BTS reaccionando a sus propias mentiras BTS son como una familia entre sí, y pueden detectar rápidamente cuando uno de ellos está mintiendo. En esta lista hay 4 ocasiones en la que alguno de los integrantes de BTS fue sorprendido de inmediato en una mentira. Como ya es costumbre, antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito a este canal. ¿Ya? 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 Bueno, ahora sí, comenzamos. Atrapan rápidamente a Suga No pasó mucho tiempo para que Suga fuera atrapado mintiendo en un juego. En el episodio 132 de ROOM BTS, los miembros se dividieron en equipos y debatieron varios temas. Uno de ellos fue si se come el arroz con una bebida dulce o si se come arroz con sopa caliente. Suga, que estaba en el equipo por no comer arroz con una bebida dulce, le dijo a Jin que no come arroz con sopa, Pero su respuesta fue aún más allá, ya que afirmó que no come carbohidratos como el arroz. Pero V lo desmintió, diciendo que vio a Suga comer carbohidratos no hace mucho tiempo. No te pierdas la reacción de Suga al verse atrapado. Los miembros de BTS saben inmediatamente cuando Jin está mintiendo. Jin no es el mayor mentiroso del mundo y una vez le costó un juego. En el episodio 128 de ROOM BTS, los miembros jugaron el mentiroso. Todos eligieron una hoja de papel al azar y uno no obtendría la palabra clave. El único miembro que no obtuvo la palabra clave sería el mentiroso. El mentiroso también trataría de averiguar la palabra clave sin ser atrapado, mientras que los demás tendrían que averiguar quién era el mentiroso. La primera palabra clave que obtuvieron estaba relacionado con la comida. Pero Jin lamentablemente dio una respuesta poco creíble que no terminó nada bien. esta comida no tiene un carácto. Este es cómo no tiene ningún carácto. Este es eso? Este es eso? ¡Clará más bien! ¡Ah! ¡Empecemos! ¡Clará más bien! ¡Clará más bien! ¡Ah! ¡Te voy a ponerlo! ¡Ahora, dos, tres! ¿Esto es lo que se llama? ¿Esto es lo que se llama? ¿Esto es lo que se llama? ¡Bienvenido! 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 Jimin desmascara a B En un video de karaoke, los miembros se dividen en grupos para cantar por premios. La línea de los mayores de BTS, Jimin, B y Jungkook obtuvieron tres oportunidades de ganar premios. Jungkook ganó una tarjeta fotográfica, Jimin ganó un micrófono Bluetooth y B les dijo que se llevó el premio mayor. Si bien el personal pudo haber creído a B, Jimin supo de inmediato que B estaba mintiendo. Incluso le dijo al personal que B estaba mintiendo. Es adorable la reacción de Taehyun. ¿Tienes tres veces? Sí. ¿Tienes tres veces? ¿Tienes tres veces? ¡Fotocard! 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 ¿Tienes un micrófono? ¿Tienes un micrófono vueltas? ¡Fotocard! 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 ¡ café en cada tu표! Hola Alexi, ¿ één novia! ¡O fürsons Iran! ¿ railroad este? Cada miembro tenía que esconder un artículo y esperar que los demás no lo encontraran. El artículo de Jimin era un par de zapatos de paja. Fue encontrado muy pronto por J-Hope. Y al final del episodio, J-Hope, con la ayuda de los miembros, trató de deducir quién era el dueño de los zapatos. Por supuesto, Jimin hizo todo lo posible por demostrar su inocencia. Pero no contaba con que Jungkook sabe de inmediato cuando Jimin está diciendo la verdad o está mintiendo. No te pierdas estas increíbles reacciones. ¡Suscríbete al canal! Tú que aún sigues aquí, muchas gracias. Déjame en los comentarios cuál de todas estas reacciones te ha gustado más. No olvides suscribirte, darle like y compartir el video con tus amigos. A continuación aparecerán más videos en pantalla. Dale click en uno de ellos. ¡Hasta la próxima!